Saludos amigos, les habla Harris Mora. En el vídeo de hoy voy a comenzar una nueva serie para el canal y para la comunidad. Esta serie se va a llamar Portafolio con la comunidad. ¿En qué consiste esta serie amigos? Bueno, yo tenía un balance de aproximadamente 150-160 dólares en un exchange y decidí crear esta serie por recomendación de un usuario de la comunidad. Esta persona me dijo que porque yo no iniciaba una serie donde iba construyendo un portafolio con poco capital desde cero y lo llevaba por lo menos hasta mil dólares. Entonces se me ocurrió utilizar este balance de 150 dólares, 160 dólares y invertirlo en proyectos que sean buenos de alta calidad para que ese dinero pueda crecer y así llegar por lo menos hasta mil dólares y después de ahí ya veremos. Entonces amigos, he decidido ponerme manos a la obra y comenzar la serie hoy mismo sin perder nada de tiempo. Posiblemente este vídeo, cuando tú lo estés viendo, ya yo haya comprado el token. Que si quieres seguir la serie más de cerca y si quieres sumarte también a lo que es el reto, te invito a que te sumes al canal de Telegram porque por ahí voy a dar las señales y voy a ir dando más detalles sobre el progreso del portafolio y cuando vaya a comprar o vender una moneda. Entonces te invito a que te sumes al grupo de Telegram para que sigas la serie más de cerca. Entonces amigos, como les digo, esta serie se va a llamar Portafolio con la comunidad. Los usuarios que son que pertenecen a la comunidad obviamente son libres de seguir la serie o de sumarse al reto como ustedes deseen amigos. Pero antes que todo me gustaría dejarle claro algo y es que esto no es una recomendación de inversión. Si tú decides seguir la serie o seguir el portafolio o sumarte al reto, esto tiene que ser por cuenta tuya propia. Yo simplemente voy a analizar las monedas, voy a decir los proyectos en lo que estoy comprando o lo que estoy vendiendo y ya comprarlo o venderlo depende de ti. Eso ya es decisión de cada uno de ustedes, de los que quieran seguir la serie o simplemente sumarse al reto amigos. Entonces amigos, en este vídeo también quiero hablarle de cuál es la primera moneda que compré y de cómo voy a construir este portafolio desde cero con poco capital. Mi misión aquí es demostrarle que con poco capital ustedes pueden comenzar a invertir en este mundo de las criptomonedas, ya que muchas personas creen que tienen que empezar con miles de dólares y no es así. Ustedes pueden empezar con poco capital e irlo creciendo entre un mediano a largo plazo amigos. Entonces amigos, la primera moneda que quiero comprar para este portafolio o en la que voy a invertir los 150 dólares que tengo en ese exchange es en Mon River. Mon River es una criptomoneda que yo analicé ya aquí en la comunidad que te invito a que vayas a ver ese vídeo si quieres saber más a fondo de qué trata Mon River. Pero es un proyecto la verdad bastante interesante que tiene mucho potencial de subir por lo menos una 3 o 4x en los próximos meses amigos. Entonces en este vídeo le voy a mostrar por qué decidí comprar esta moneda y por qué creo también que es la que tiene mayor potencial para hacer crecer ese portafolio de 150 dólares amigos. Mon River actualmente tiene un precio de 261 dólares. Tiene un market K de 528 millones de dólares. Se podría decir que es un market K entre medio ahí, pero es un market K un poco razonable amigos. Esta moneda está listada en QCoins y en GatesTO. Ustedes la pueden comprar directamente ahí en la descripción les voy a dejar los enlaces. Entonces amigos, esta moneda se encuentra a un menos 47% de su ATH que la verdad es algo bastante bueno porque es una moneda que está en descuento ahora mismo para nosotros poder comprarla. Algo súper importante de esta moneda amigos es que esta es la gran cantidad de proyectos que están asociados con esta moneda. Aquí hay muchísimos proyectos como Automata, Open Zeppelin, Dodo. Hay muchísimos proyectos amigos, Covalent, The Grab, Orion Protocol. La verdad este proyecto amigos tiene muchísimas asociaciones como Chainless, NewSwap, Oxygen Protocol, Volcado también. Pero hay dos asociaciones súper importantes que tiene el proyecto amigos que son Binance y Coinbase. O sea, Binance y Coinbase invirtieron en este proyecto de Mount River amigos. O sea, ellos invirtieron en el desarrollo de este proyecto y ustedes saben que donde Binance y Coinbase ponen el ojo, esos proyectos terminan subiendo y con capitalizaciones de mercado de miles de millones de dólares cuando las personas empiezan a darse cuenta amigos. Entonces, esto es un proyecto la verdad para tirarle el ojo y por eso fue mi primera elección para construir este portafolio que voy a comenzar con la comunidad. Si vamos a su Twitter amigos, aquí podemos ver la gran cantidad de asociaciones que ellos hacen constantemente también. Aquí pueden ver que se unieron recientemente con The Grab. Aquí pueden ver también que se hacen asociaciones con este otro proyecto que está aquí. Aquí pueden ver las asociaciones que van haciendo la gente de Mount River con B-Pro, con Oxygen como les mencioné anteriormente. Aquí ustedes pueden ver la gran cantidad de actualizaciones que ellos van dando constantemente dentro de su Twitter y pueden ver también si está trabajando sí o no el proyecto amigos. Este proyecto también tiene una comunidad la verdad bastante grande, ya tiene una comunidad de más de 45.000 seguidores y si ustedes pueden ver que los seguidores interactúan mucho con las publicaciones que hacen los desarrolladores en su cuenta de Twitter amigos. Entonces amigos, como les digo, un proyecto que está respaldado por Coinbase y por Binance realmente no es un proyecto malo y es un proyecto que tiene futuro para subir amigos. Si vamos al gráfico, aquí les quiero mostrar esto con un poco más de detalle. Por lo menos yo espero que este proyecto alcance los 1.000 dólares y eso sería aproximadamente un 3X desde el precio donde se encuentra actualmente amigos. Como ustedes pueden ver, el proyecto realmente, si tiramos un Fibo desde aquí a aquí, el proyecto realmente se encuentra aproximadamente en un 50% de Fibonacci y está acumulando en esa zona. Recuerden que los niveles de Fibonacci son niveles válidos en lo que son el tema del análisis técnico. Si ustedes pueden ver, el precio de Mount River está acumulando en toda esta zona. Esta fue la gran subida que tuvo hace unas semanas atrás amigos. Tuvo una subida de 5 o 6X de rendimiento y actualmente ha bajado. La bajada más larga que hizo fue de un menos 54% amigos. Entonces no es de extrañar amigos que este proyecto en las próximas semanas o en los próximos meses realmente termine tirando una gran subida. Por lo menos hasta este punto de los 1.000 dólares. Yo lo puse aquí pero dicen que puede incluso alcanzar los 2.000 o los 2.500 dólares este proyecto de Mount River amigos. Entonces ya veremos cómo se va desarrollando el proyecto la verdad y qué decisiones yo tomo a mediados que la moneda vaya subiendo en el transcurso de las semanas amigos. Entonces esta es la primera moneda que agrega el portafolio del portafolio con la comunidad. Mount River por lo que les dije tiene mucho potencial de subir y realmente confío en que este proyecto puede dar un buen rendimiento para hacer crecer el portafolio amigos. Entonces aquí les voy a mostrar también en CoinGecko como les digo el portafolio como lo cree el portafolio comunidad una inversión de 150 dólares. Compré aproximadamente en 262.32 dólares amigos la cantidad de 150 dólares. Entonces como ustedes pueden ver no estoy en beneficio ni en pérdida prácticamente porque compré hace apenas unas horas. Entonces amigos como les digo si quieren seguir de cerca esta serie o este reto de convertir estos 150 dólares a 1.000 dólares le invito a que se sumen a la comunidad de Telegram porque por ahí estoy dando todos los detalles y de cuándo hago la compra o cuándo voy a vender la moneda antes de subir estos vídeos. Estos vídeos los subo para explicar más en detalle por qué hice la compra y cómo va el portafolio amigos. Entonces amigos con River la primera moneda que agrego al portafolio con la comunidad sienta a ser libre de seguir pasos del portafolio si usted lo desea y asume su propio riesgo. Mira cómo se desarrolla el portafolio amigos. Entonces amigos esta moneda ustedes la pueden encontrar en KuCoin y la pueden encontrar en Gate.io en la descripción del vídeo les voy a dejar los enlaces para que ustedes puedan adquirirle en cualquiera de esos dos exchanges. Solamente están disponibles ahí por ahora de los exchanges que conocemos, de los más populares y de lo que yo recomendaría por el momento. Entonces amigos si no están suscritos al canal por favor suscríbanse, denle like a este vídeo. Déjenme un comentario al final de este diciéndome qué les pareció. Únanse a la comunidad de Telegram porque por ahí estamos creciendo cada día más y más. Y recuerden que yo soy Aris Mora, no tengo más nada que decir. Hablamos en la próxima. Chao.